¿Cómo te va? Hola chicos, ¿vení acá Cristo? Hola mi amor. ¿Cómo estás Moria? ¿Cómo va? Qué guapa. Ay, muchas gracias. Ay, me enganché coso, con estos guantes, uso guantes y me engancho. Decime. Bueno, que es en el final, ¿no? Ay, sí, me muero. Fue fuerte, fuerte, la verdad que fuerte. Pero no tan, me parece que toda la emoción se fue ayer, mucha, mucho llanto, mucha cosa, o sea, hoy estaba más light, pero igual, muy buena, muy sentida, muy emotiva, todos muy amorosos con su familia, divina. Sí, la hora sí es difícil, porque si bien Bikini y Pompas son too much, Tito también tiene un gran carisma y gran cariño del público, también los dos más casos es que se puede, se puede llegar a un certamen a ganarlo sin saber bailar, por carisma y por llegada a la gente, por algo llegó a estas instancias, y en el caso de Bikini y Pompas, bueno, porque son un cachetazo de prejuicio. Uno ha desterrado la cosa cultural del empaquetamiento, el envase de la cosa culturosa que tiene el Colón, que no es así, pero bueno, hay un cliché sobre eso, y viene a un show tan popular como este, y en el caso de Noelia, que es una chica especial, que no tiene las mismas posibilidades que una persona con estatura, y no, así que... Te sorprendió el triunfo de ayer, ¿no? Frente a Kofi... No, 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 no me sorprendió, yo creía que me sorprendió muy bien la gente, me sorprendió muy bien la gente que no se dejara llevar por cosas mediáticas, ¿no? Me pareció muy justo, y soy paladín de la justicia, adoro la justicia, así que está todo muy bien. Bueno, ya, la última semana, el último programa, el jueves... Y, por supuesto, yo perdí toda la otra semana, y cesado y domingo, nada más que el tronador, así que perdí muchas funciones, y ahora debuto el domingo nuevamente, el día de Navidad, y ya no paro. O sea, nunca más paro hasta marzo. Vamos a tener de lunes a lunes, o sea, que el domingo y el lunes ya tengo funciones y no paro. Bueno, Moria, ya estaremos en Mar del Plata, cubriéndote... Dale, ya estuvieron chicos de acá, vieron el teatro agotados, disfrutaron de las funciones, un show primerísima en Mar del Plata, estoy feliz, gracias a la gente de Mar del Plata y todo el país, y una vez más me eligió. Gracias. Bueno, gracias, Moria. Gracias.